¡Ah! ¡Ya no estoy en el mundo! ¡Ya estoy en el mundo! ¡Ya estoy en el mundo! ¡Ya estoy en el mundo! Ilustre Municipalidad de Buin presenta TV Fútbol Club. Capítulo de hoy, Santa Rita. Sus propios protagonistas nos cuentan parte de la historia del club. Estuparte por uno de mis hijos, que en ese entonces tenía como ocho años. Me entusiasmé, o sea, él me entusiasmó. Pasé a abrir a la cancha, al principio se me arrancaba, después opté por acompañarlo. Yo llevo años siendo hicha y socia de este club. Ha jugado mi marido, mis hijos. Bueno, del pololeo llegué a la cancha simpatizando al fútbol, porque siempre me ha gustado el deporte. El cual, tengo un hijo que salió de acá, un cadete, y está en los Estados Unidos, y llevando el club en el corazón. Ahora en estos momentos él se encuentra acá en Chile y ha jugado por el club. Antes había muchos, digamos, terrenos agrícolas. Y el club lo veo, como le digo, cada día mejor. En todo sentido, porque me recuerdo de las primeras canchas que yo vi en Santa Rita, estaba en los taparugos, era una cancha de tierra. Después se trasladó acá, y de ahí, como digo, empecé a ver acá los domingos, a ver los partidos así nomás, pero como un simpatizante nomás, me gusta. Jugué mucho la pelota también. Entonces me gustaba eso, venir a verlo nomás. Me dieron las ganas de entrar a, que la mano de mujer entrara al club, y tuvimos la posibilidad de que el presidente y los socios nos dieran la posibilidad como mujer de integrarnos con la mano femenina acá en el club. Hasta mi señora, que está aquí presente también, se ha incorporado, justamente por los nietos, por nuestros hijos. Nosotros estamos pendientes del aseo de nuestro estadio, de la cocinería, tenemos a cargo los niños, para que así se unieran más hinchas y deportistas a este club. Se almuerza temprano, se va a la feria temprano el día domingo, se almuerza temprano, cuando no, mi señora, no almorzamos. Almorzamos como a las seis de la tarde después de que terminen los partidos el día domingo. Hay un rico con sobe, hay sopa y pillas, completo, café. No se más hambre, y viéndonos ganar acá, menos hambre se siente. El ambiente acá es buenísimo, es alegre, viene con el entusiasmo del fin de semana, porque acá le tenemos, aparte de ver el partido de fútbol, tenemos la cocinería, para que los niños tengan una diversión, y a la vez salgan de todo lo malo que se aflora por fuera. Sin duda, el cultivar los afectos es parte importante del ser humano, y el legado de aquellos que nos antecedieron en ocasiones, genera que se active ese motor interno en búsqueda de homenajear con nuestras acciones, como es el caso de Agustín Droguet, quien a pesar de no ver a su abuelo jugar en estas canchas, creció con la narrativa que le contaba a su padre, orgulloso sobre las hazañas que realizó por el club su abuelo Octavio Droguet, también conocido por sus cercanos como El Pintadito, y que hasta el día de hoy hacen eco en su interior y lo motivan. Hola, su legado y apellido es lo alto como emocionado, nos cuenta. Llegué desde los ocho años jugando partidos amistosos, viendo a mi tata y todo eso. Yo no lo vi jugar. Si mi padre me decía que mi tata era muy buena, desde los ocho años yo le dije a mi papi que si podía jugar aquí en el Club Santa Rita, mi padre me dijo que sí, y ahí me inscribió, y el primer partido que jugué fue cuando mi tata me estaba viendo en la galería y me metí tres goles. Me integré en lo que era en ese entonces la escuela de Zoom, salimos a varias partes jugando con él, acompañándolo, y desde ahí hasta hasta la fecha. Tengo mi nieto, también hijo de él, de 17 años, que él juega también acá en el club, así que eso me atrae más a estar unido a este club. Acá tenemos también el fin de semana, el tercer tiempo que se le llama, que autoriza al presidente, autoriza a los jugadores después de tener su rico asado, una discada en este tiempo. Esto viene por generación, yo creo, donde el club, por lo que he sabido, cumple el 100 años en dos años más. Este club, y ojalá antes de morirme, de lo iluminado. Yo creo que lo más bonito sería que esta cancha tuviera una gran iluminación. Eso yo creo que traería más todavía, más gente, más gente de acá, de los alrededores y de la población. Estamos muy bien en el campeonato, estamos con tres series, primer infantil, segundo infantil, y los 42 peleando la punta, como le dicen acá en el estadio, y vamos bien. Entonces nos quedan unas fechas y hay que ganarlas para salir campeón. El archirrival es Alto Jagüet, Club Deportivo Alto Jagüet. No, esos clases se viven intensamente, bueno, harta gente, harta hinchada, porque como somos rivales, pero en rivales en juegos, no de mala forma. Hicimos la invitación como Club Deportivo a que venga a sumarse más familia y más jugadores a nuestro club. ¡Lechi! 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 Gracias.